Compañeros diputados, compañeras diputadas, conforme a lo establecido en el artículo 8, incisos B, D y J de los lineamientos para desarrollar las reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, me permito solicitarles respetuosamente ubicarse en un inmueble, mantener su cámara encendida durante la reunión. Asimismo, conforme al artículo 11 de los lineamientos referidos, todas las votaciones serán nominales, se llevarán a cabo conforme a lo establecido en el artículo 12 del ordenamiento citado. En este sentido, autorizo a las áreas que corresponden puedan interrumpir durante el desarrollo de la reunión para informar a esta presidencia cuando no haya quórum o no se esté dando cumplimiento a los lineamientos citados. diputada secretaria, por favor, sirva a cedar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. con mucho gusto, presidenta. El siguiente punto a tratar es el orden del día. Primero, pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión por videoconferencia de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Tercero, verificación y prevención en su caso de los requisitos de las personas aspirantes para ocupar la titularidad de la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Cuarto, acuerdo por el que se aprueba el formato, fecha y horarios para llevar a cabo las entrevistas de las personas aspirantes para ocupar la titularidad de la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Cinco, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, diputada secretaria. Por favor, si me ayuda a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balacis. Presente. Diputada Reina Areli Durano Bando. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. Presente. Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Habiendo cuarón, se instala la reunión por videoconferencia de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las 12 horas con dos minutos del día 14 de enero 2022. Diputada Secretaria, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. Mucho gusto. El siguiente punto es la verificación y prevención, en su caso, de los requisitos de las personas aspirantes a ocupar la titularidad y de la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Compañera diputada, compañeros diputados, de conformidad con lo establecido en la ley, en la materia y la convocatoria respectiva, esta comisión es la encargada de atender el procedimiento previo para la designación del titular de una magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Y para proceder a la verificación de la documentación de las propuestas presentadas, le puedo conceder el uso de la voz al personal de la Dirección Análisis Jurídico Legislativo para que se pronuncie al respecto, por favor. Muy buenos días, diputados. Con su permiso. Como es de su conocimiento, la Comisión Permanente el 5 de enero de este año expidió la convocatoria para el cargo de una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa. Dicha convocatoria fue publicada en el periódico oficial en dos diarios de mayor circulación en el Estado, el diario de Quintana Roo, Novedades, en el portal y en las redes sociales de este Poder Legislativo para su máxima publicidad. Es así que tenemos un total de 21 personas aspirantes, 5 son mujeres y 16 son hombres. Ayer, al cierre del plazo de la recepción de las solicitudes, fueron remitidos a sus correos institucionales y de su cuerpo técnico los expedientes recibidos en la oficialía de partes. Ahora bien, me permito mencionar a los primeros 11 aspirantes que cumplieron con los requisitos. y Carlos Marcelo Baquedano Gorosica. Ellos no serán objeto de prevención. Ahora me permitiré enunciar los aquellos que sí tienen alguna documentación que subsanar. La primera es la ciudadana María Gómez Sánchez. Ella, si bien presentó copias simples de su certificado antecedentes registrarles y la constancia de no inhabilitación fue presentada en copia simple. Por tanto, y la carta bajo protesta de decir verdad para cumplir el requisito de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión mediante sentencia que haya causado ejecutoria. En ese sentido, es necesario realizar la prevención respectiva para cumplir el requisito previsto en la fracción sexta de la base primera de la convocatoria. Así también, la ciudadana Adriana Marisol Guerrero Herrera fue omisa de presentar la constancia original de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo vigente para acreditar el requisito de gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito que amerite pena corporal con más de un año de prisión mediante sentencia que haya causado ejecutoria. El siguiente ciudadano es Francisco Javier Villarreal Escobedo. Él fue omiso de presentar la carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta desempeñar una actividad lícita. Este es para acreditar el requisito de tener una ciudadanía quintanarruense. Aquellos aspirantes que acreditan este requisito con la constancia de residencia, además, en términos de nuestra Constitución, deben de presentar una carta bajo protesta de decir verdad en la cual se manifieste el desempeño de una actividad lícita. El siguiente ciudadano es César Rafael Sandoval Vásquez. Él, de igual manera, fue omiso de presentar la constancia original de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo vigente. También señalarles que el ciudadano presentó una constancia de residencia en el cual acredita siete años en el municipio de Benito Juárez, con lo cual no acredita de manera fehaciente su residencia en el Estado durante los diez años anteriores a la designación. Por tanto, en términos de la convocatoria y la fracción séptima de la base primera de la convocatoria, se le debe prevenir para que acredite en su caso con otra constancia de residencia expedida por autoridad municipal competente estos diez años de residencia en nuestra entidad. El siguiente ciudadano es Efren Salomón Minguer Alcocer. Él también fue omiso de presentar la carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste desempeñar una actividad lícita para acreditar el requisito previsto en la fracción tercera de la base primera de la convocatoria. Así también, el ciudadano Francisco Javier Vera Nicoli fue omiso de presentar el título profesional de licenciado en Derecho. Este ciudadano manifiesta que está extraviado este documento y está pendiente su reposición. Sin embargo, no acredita algún trámite para la reposición del mismo, con lo cual se le previene para presentar este documento o en su caso acreditar el trámite del mismo. Así también, la constancia de residencia fue presentada para completar estos diez años de residencia en el Estado fue presentada en copia simple. Esta data del 2018, por lo cual es necesario que acredite con una constancia original la constancia de residencia para acreditar los diez años anteriores al día de la designación. Finalmente, el ciudadano Antonio Nieto Bastida fue omiso de presentar la constancia original de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo vigente. Mencionarles que en el caso de los tres ciudadanos, algunos sí manifestaron en oficialidad de partes o en sus propios escritos el que esta constancia se encuentra en trámite. Por tanto, debe de hacerse la prevención respectiva. Es cuanto, diputados. Bueno, compañeros, diputados, si alguien desea hacer el uso de la voz. Puedo manifestar la asistencia de la diputada Judith Rodríguez Villanueva. Bienvenida, diputada. Adelante, diputada Judith Rodríguez. ¿Diputada Judith, va a tomar la asistencia o va a tomar la palabra? Ya, la asistencia y si necesitas tomar la palabra, adelante. Solo mi asistencia, diputada Reina, que usted la señaló. Por eso, levante la mano. Muchas gracias, diputada Judith, perdón. Ok, este, pues bueno, compañeros, tenemos a 21 participantes y como bien se ha informado, el día de hoy, a partir de esta sesión, se les hará la notificación a cada uno de los concursantes, aspirantes, para que puedan subsanar la documentación y que pueda ser entregada la próxima semana, el día lunes, y ya tener la lista final de quienes hayan cumplido con todos los requisitos. De la verificación realizada, se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos en algunas propuestas, por lo cual es pertinente prevenirlos por esta comisión. Diputada secretaria, le pido someta a votación el prevenir a los interesados para que subsanen la documentación respectiva. Con mucho gusto, presidenta. Se someta a votación la propuesta de prevención. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis. A favor. Diputada Reina Lelí Durano Bando. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. A favor. Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. A favor. Diputada Presidenta, le informo que ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, diputada de conformidad. Tal vez usted declara aprobada la propuesta y de conformidad a lo establecido en la convocatoria, se instruye a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo, efectúe el trámite de las notificaciones según corresponda. En apoyo a esta comisión, diputada secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto es el acuerdo por el que se aprueba el formato, fecha y horarios para llevar a cabo las entrevistas de las personas aspirantes para ocupar la titularidad de la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Así es, compañeros diputados, diputadas. Es importante que en su momento realizar las entrevistas necesarias a las personas que cumplan con los requisitos para ocupar la titularidad de la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Por lo que me permito proponer el siguiente acuerdo de formato de entrevistas y le pido a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo pudiera ampliar al respecto la propuesta para establecer dicho formato, fecha y horarios para llevar las entrevistas a cabo. Con su venia, diputada presidenta, me permitiría compartir en pantalla el contenido de este acuerdo. Me dan un minuto. Tengo un pequeño problema para compartirles el documento. Este ya ha sido compartido a sus correos institucionales y de su cuerpo técnico. Me permitiré describir los puntos. En el primero, pues, se explica, ¿no?, que el objeto de las entrevistas es de que los aspirantes justifiquen su idoneidad para el cargo. El formato propuesto es de manera presencial, otorgándose a las personas hasta tres minutos para exponer ante esta comisión estas razones de las que ya hablábamos, abriendo una ronda de preguntas y respuestas por parte de los integrantes de esta comisión. Se hace el señalamiento que las entrevistas van a ser públicas y transmitidas en vivo en las redes sociales. La fecha sometida a su consideración es el martes 18 de enero en la sala de comisiones constituyentes de 1974 en la sede de este Poder Legislativo, es decir, el ubicado en la calle Esmeralda número 102 en la colonia Barrio Bravo de esta ciudad de Chetumal. El horario es a las 17 horas y el orden será señalado en una lista final de aquellas personas aspirantes que cumplan con los requisitos. Esta lista final la publicará la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos por conducto de la presidencia una vez que se hayan vencido los plazos de las prevenciones que hoy han sido aprobadas por esta comisión. Esta lista mencionarles que se va a publicar en los estados del Poder Legislativo de forma electrónica en la página web, así como en las redes sociales oficiales de este Poder Legislativo. En los otros puntos del acuerdo se hace la instrucción a la Secretaría General para que aplique todos aquellos lineamientos para el desarrollo de las actividades en esta sede derivada de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2. En un punto adicional también se instruye a la Junta de Gobierno en coordinación política para que a su vez indique y dé las instrucciones respectivas a la coordinación de comunicación social para ejecutar todas las acciones necesarias para la transmisión y difusión de las entrevistas. Y en un último punto, la notificación del acuerdo en la dirección de correo electrónico que proporcionaron las personas aspirantes en los estrados físicos de forma electrónica, en el portal y en las redes sociales del Poder Legislativo. Es cuanto, diputados. Muchas gracias, Lick, claro. Diputados, diputadas, ¿alguna observación? Creo que por el número de aspirantes y si todos cumplieran con los requisitos a las 5 de la tarde, pues también es un buen horario, ya que los que estén en el norte del estado, pues también podrán trasladarse y acudir a estas entrevistas con todos los cuidados que vamos a tener de pasar a los aspirantes a la sala por el tema del virus, ¿no? Diputada secretaria, le pido, si tiene el acuerdo, pudiera dar lectura, por favor, a la propuesta de este mismo. Sí, con mucho gusto, secretaria, este, presidenta, perdón. Acuerdo por el que se aprueba el formato, fecha y horarios para llevar a cabo las entrevistas de las personas aspirantes para ocupar el cargo de una magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Acuerdo. Primero, la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Honorable XVI Legislatura de la Constitución Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el objeto de que las personas aspirantes a una magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que han cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 110 en relación al artículo 101 ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el artículo 189 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, expongan las razones que justifican su idoneidad para el cargo. Determina el siguiente formato de fecha y horario para llevar a cabo las respectivas entrevistas. Formato. Pía remota mediante videoconferencia y la plataforma digital del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para la realización de las entrevistas de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Hérganos Autónomos por Conducto del Personal de... Disculpe, diputado. Sí. Disculpe que le interrumpa. Ese no es el acuerdo final. ¿Me podrían pasar el acuerdo final, por favor? Es el que fue remitido a su correo ayer en la noche. Ese estoy leyendo. Está también en su WhatsApp, diputada. Por favor, compañeras y compañeros diputados, les pido cinco minutos para poder tener el acuerdo final. Formato presencial. Las personas aspirantes tendrán hasta tres minutos para exponer ante la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Hérganos Autónomos las razones que justifican su idoneidad para el cargo. Posteriormente, se procederá a abrir una ronda de preguntas y respuestas y o comentarios por parte de los integrantes de la Comisión. Las entrevistas serán públicas y transmitidas en vivo en las redes sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Fecha, martes 18 de enero del año 2022. Lugar, sala de comisiones constituyentes de 1974, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ubicada en la calle Esmeralda, número 102, de la colonia Barrio Bravo. Código postal 77098 de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Horario. Las entrevistas iniciarán a las 17 horas. Orden. El señalado en la lista final de las personas aspirantes que cumplan con los requisitos para tal efecto, que publique la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Ergonos Autónomos por Conducto de su Presidenta una vez vencidos los plazos de cumplimiento de las prevenciones efectuadas. Dicha lista se publicará en los estrados del Poder Legislativo de forma electrónica en la página web y en las redes sociales del Poder Legislativo. Segundo, remita el presente acuerdo a la Secretaría General para que el día que se realicen las entrevistas en la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, aplique los lineamientos para el desarrollo de las actividades en la sede del Poder Legislativo derivado de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2-19. Tercero, remita el presente acuerdo a la Junta de Gobierno en Coordinación Política del Poder Legislativo para que instruya la coordinación de comunicación social a ejecutar las acciones necesarias para la transmisión y difusión de las entrevistas en colaboración con los órganos técnicos y administrativos a los que refiere este acuerdo. Cuarto, notifiquese el presente acuerdo a las direcciones, a la dirección de correo electrónico proporcionado por las personas aspirantes para recibir notificaciones en los estrados del Poder Legislativo y de forma electrónica en la página web y en las redes sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Gracias, diputada secretaria. ¿Puedo someter a votación la propuesta de este acuerdo para llevar a cabo las entrevistas, por favor? Claro que sí, se somete a votación la propuesta de acuerdo. Diputada Uterpe Alicia Gutiérrez Balazis. A favor. Diputada Reina Lelita Unanobando. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. A favor. Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. A favor. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de los asistentes. Gracias. Se declara aprobada con respecto al acuerdo aprobado, además de los documentos de esta reunión para su firma electrónica. Y se instruye a la dirección de análisis jurídico-legislativo auxilia a esta comisión para las notificaciones respectivas también en su momento. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto. No se escucha tu audio, Diputada. No se escucha tu audio, Diput. Gracias. Y órganos autónomos. Siendo las 12 horas con 24 minutos del día 14 de enero de 2022. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Muy buen día. Salud. Gracias. 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 Gracias.